Cantaron por Luis, señor, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Ay, 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 ya se apagó, sóplale. Escapa. ¡Bravo! ¿Ya te viste? Sí, mordida. ¿No le tiras con el dedo? Así, mira, así. Y ya. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.